Saludos, compañeras, compañeros, militantes, simpatizantes de Morena. Hoy vamos a tocar un tema que trabajamos ya hace tres años junto a la compañera Francisca Bello y lo teníamos guardado en un cajón y bien vale la pena sacarlo a propósito del mes patrio. El tema es la primera transformación, la revolución de independencia, que inició el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, un día como hoy. Era de madrugada, un domingo, día de mercado. Los feligreses acudían a misa y cientos de mujeres y hombres llegaban de los poblados cercanos para comprar y vender mercancías. Fue ahí donde emergió la chispa que encendió la llama de la esperanza de un pueblo que buscó su emancipación y que encontró el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México. Pero fue en la parroquia de Dolores donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el grito de independencia que se adelantaba a los planes de un nutrido grupo de patriotas cuya conspiración había sido descubierta por las autoridades de Reinales. La revolución de independencia no fue espontánea. Los conjurados tenían muchos meses planeando el levantamiento armado y se agrupaban en torno a juntas revolucionarias en diferentes ciudades de la Nueva España. Su coordinación corría a cargo de un capitán de las milicias del régimen virreinal llamado Ignacio Allende. Pero Hidalgo fue elegido para encabezar el movimiento en Dolores y estaba prácticamente preparado para cualquier contratiempo. Una prueba de ello es la respuesta que recibió de las personas que vivían en la demarcación del curato a pesar del anticipado llamado a la rebelión. Y por supuesto, la posterior adición de alrededor de 100 mil personas al ejército insurgente que comandó el propio Hidalgo. Horas antes del inicio de la revolución de independencia, Hidalgo y Allende fueron informados por parte del capitán Juan Aldama que la conjura había sido descubierta y por tanto debían oír. Pero el párroco, contrario a lo sugerido, dirigió a los capitanes unas poderosas palabras que habrían de pasar a la historia. Hidalgo les dijo, caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. Hidalgo mandó a buscar a todos los vecinos quienes ya estaban advertidos de la guerra que pronto habría de comenzar. Y acompañado de una treintena de personas que acudieron al llamado, se dirigió pistola en mano a la cárcel donde obligó al alcalde a liberar a los presos para posteriormente aprender a todos los españoles peninsulares que vivían en Dolores y dejarlos ahí encerrados. ¿Por qué sacar a los presos de las cárceles? Eso era algo que hacían cada pueblo que liberaba el ejército insurgente. Y la frase que al abrir las celdas se repetía una y otra vez era su justicia no es nuestra justicia. Fue al diablo con las instituciones de aquella época. Que en realidad debió decirse al diablo con sus instituciones, porque así lo dijo el presidente López Obrador. Hidalgo entró en la ilegalidad para los españoles y se propuso transformar las instituciones coloniales. Y el símil continúa porque al pronunciar el discurso que culminó con un ¡Viva la independencia! ¡Viva la justicia! ¡Muera el mal gobierno! Los pobladores de Dolores no dudaron en acompañarlo en una empresa que pretendía acabar con 300 años de invasión y opresión colonial. Ese fue el inicio de una revolución social que logró despertar a un pueblo que anhelaba su libertad, pero que no era consciente de su propia potencia. Fue el nunca iros irrumpiendo en el tiempo cronológico. Fue el origen de la ruptura con el virreinato donde un resto, compuesto por los excluidos del régimen, tomó en sus manos su propio destino y se jugó la vida por libertad a su patria. Una de las personas que despertaron de ese letargo, el generalísimo José María Morelos y Pavón, entonces cura de Cuaracuarao, Michoacán, quien, sin haber dado ningún paso previo en el sentido de la rebeldía, al enterarse de la revolución popular que encabezaba su maestro el cura Hidalgo, acudió decididamente a su encuentro, alcanzándolo en el trayecto entre dos poblados, Charo e Indaparapeo, en Michoacán. Fue un momento antropofánico que impactó en su biografía, y al igual que en nuestra historia, cambió su vida, transformando su tiempo cronológico, en el Jetside, en otro tiempo, en el ahora tiempo. Imaginen el padecimiento de un pueblo con más de 6 millones de nativos amerindios, sometidos al control de 60 mil españoles, que no tenían remordimiento del trato infrahumano que les daban. Pues no podías privar de algo a quien no poseía ningún derecho, o como dijera el virrey Carlos Francisco de Croix, a quienes habían nacido para callar y obedecer. Hidalgo buscó la independencia de América, la abolición de la esclavitud, acabar con los tributos y, por supuesto, el reparto agrario. Hidalgo buscó la igualdad ante la ley de los nacidos en suelo mexicano, y la emancipación de la nueva patria, de toda influencia venida del exterior. Y no es cierto que pretendía, mediante la revolución de independencia, quitar a los peninsulares de los puestos de mando, para que estos fueran ocupados por los criollos. No se trataba de un quítate tú para ponerme yo. Se trataba de liberar un pueblo tiranizado durante tres siglos. Su revolución tenía un sentido mucho más grande, poseía un carácter social, un carácter religioso, y, por supuesto, también poseía un carácter agrario. ¿Y por qué digo esto último? La noche del 14 de septiembre de 1810, en Querétaro, cuando la conspiración fue descubierta, y comienzan a prender a los conjurados, a registrar la casa de Pigmenio González. Además de grandes cantidades de armas y parque, encontraron papeles donde se planteaba la construcción de un gobierno con un ministerio del interior, y un departamento de agricultura. Proyectos que, para repartir haciendas de labor entre quienes siguieran la bandera de la rebelión, y había un documento que a su letra decía, «Se les pintará a los indios, con cuanto horror se pueda, la injusticia y crueldad con que los españoles conquistaron. Se les dirá que tienen usurpada su tierra. Se les ofrecerá quitarla del poder de los usurpadores, repartírsela y liberarlos del yugo que los suprime». El cura Hidalgo fue el precursor del socialismo en México. Su espíritu progresista y su conciencia social lo llevaron a establecer en su casa, donde se alojaba en Dolores, la que quizá sea la primera escuela industrial fundada en el país, al enseñar a los pobladores algunas industrias productivas, y establecer un taller de carpintería, una herrería, una alfarería, una curtiduría de pieles y talabartería, un telar. Y como si no fuera bastante, al tener presente que Dolores carecía de ejidos, construyó una casita de campo a orilla del río, con una noria de cal y canto que tomaba agua de la corriente para el riego y la planta de moreras, que servían para la cría del gusano de seda. Formó también colmenares con abejas que mandó traer de La Habana. Descubrió que la tierra era fértil para la cepa y sembró millares de vides en todas las huertas del pueblo. Por las noches daba lectura y pláticas a los obreros con quienes estaba comprometido en elevar su nivel material y moral, al proporcionarles medios de subsistencia a través de cooperativas que llevaron a la práctica, a la industria, o más bien las industrias que él enseñaba. Además organizaba tertulias a las que acudían personas de todas las condiciones sociales, nobles y plebeyos, indios y españoles, pobres y ricos. No había diferencia. Miguel Hidalgo pretendía que no hubiera ya conquistados ni conquistadores, que no hubiera colonizadores ni colonos, sino mujeres y hombres libres. Hidalgo pretendía la emancipación absoluta de un pueblo de más de 6 millones de personas, al que un puñado de españoles peninsulares y criollos a su servicio mantenían en una sumisión heredada tres siglos atrás, cuando fueron invadidos, colonizados y esclavizados. Y el momento en el que surge el levantamiento, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, la masa despertó del sueño ingenuo de haberse habituado al sobrevivir a la esclavitud y finalmente tuvo conciencia de sus derechos y de su poder. El paso del ejército insurgente por San Miguel Guanajuato, el cura Hidalgo se dirigió al santuario de Totonilco, entró a la sacristía y tomó una imagen al óleo de la Virgen de Guadalupe, una virgen morena. La hizo desprender de su marco y colocarla en una asta. Desencadenada la fuerza de los sobremidos contra los opresores, el sisma celestial era eminente, compañeras, compañeros. Guadalupe Tonanzín, la madre de los dioses, que protegía a los indios, a los débiles. Una virgen morena utilizada primigeniamente por el clero para que aceptaran su sumisión y las crueldades e injusticias a las que eran objeto por parte de los conquistadores. Se estaba convirtiendo en un elemento libertador, en un elemento que alimentaba la esperanza de construir patria. No es casualidad que el partido en el que militamos se llame Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, un partido-movimiento que representa la esperanza de todo un pueblo, la esperanza de México. Y con Morena, como bandera, compañeras, compañeros, estamos refundando el Estado mexicano y generando un cambio estructural desde las instituciones mismas del Estado, como lo pensó Hidalgo. Es una transformación que extirpará al neoliberalismo del sentido común de cada mexicano y mexicano. Y nos volverá más empáticos, nos volverá más unidos, nos volverá más humanos. El historiador Luis Castillo Ledón resume de forma acertada la actitud del cura Hidalgo ante la rebelión que encabezó al decir que encarnó las injusticias, los dolores, las aspiraciones de un pueblo y se puso todo entero al servicio de la colectividad, apartándose de estériles individualismos y finalmente ofrendó su vida a su pueblo para hacer triunfar su ideal. ¿Y cuál era ese ideal? Todavía no lo tenemos claro. Pues era el bienestar de sus compatriotas, la redención de los esclavos, la defensa de los derechos humanos de las personas, la libertad de su pueblo, caramba. ¿Y esto les parece acaso familiar? Pues claro, si bien los derechos que hoy gozamos, esos derechos son fruto de las luchas del pasado, la lucha que emprendimos en la actualidad con la cuarta transformación encabezada por un caudillo de las mismas dimensiones del padre de la patria, el presidente de la república y el licenciado Andrés Manuel López Obrador dará cumplimiento a ese ideal impulsando políticas que buscan abatir la miseria y la pobreza, que buscan acabar con tanta explotación, con tanta injusticia y con tanta desigualdad. Decía Cicerón, la historia es maestra de vida, la historia del pueblo de México, su memoria colectiva, se encuentra más viva que nunca, como la llama de la esperanza de la cuarta transformación, porque estamos conscientes de que un pueblo que no tiene memoria difícilmente sabe dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. La memoria histórica, esa conciencia colectiva que nos permite comprender los procesos de transformación que ha vivido nuestro pueblo. Esa memoria histórica ha delineado nuestra forma de proceder en el actuar de nuestra cotidianidad, en el día a día. La memoria histórica nos ha dotado de experiencias de aquellos mexicanos y de aquellas mexicanas que nos dieron patria, de ese conocimiento que nos marca como faro de luz el camino que debemos emprender para seguir construyendo desde abajo y entre todas y todos un México más igualitario, un México más justo, un México más democrático. La cuarta transformación también significa la recuperación de nuestra memoria histórica. Nos inspiramos en la historia porque como dijo en alguna ocasión el presidente, no se puede transformar al México actual sin conocer la historia y mucho menos se puede transformar al México actual sin hacer historia. la política es hacer historia. Escribió Arnaldo Córdoba Los grandes momentos de México son siempre reivindicaciones claras y oportunas de nuestro pasado y de nuestro proceso de formación como nación. Un pueblo que tiene conciencia de un pasado al que se debe, del que se siente orgulloso, incluso en la más terrible miseria se siente capaz de dictar el rumbo de su propio destino y complemento con palabras de Enrique Florescano el pasado entra en el presente como cosa viva obra en él con la misma o semejante fuerza que lo contemporáneo y las reactualizaciones que de él se hacen y se transmiten sin dilación y con toda su carga emotiva las poderosas presencias del pasado en las contiendas del momento actual. Ese pasado sigue vivo y tenemos una deuda con él por lo que no podemos alcanzar un proceso virtuoso de transformación si no lo hacemos nuestro si no lo reivindicamos si no reivindicamos sus luchas si no culminamos con aquello que dejaron pendiente los héroes que nos dieron patria si como pueblo de México no consumamos este proceso virtuoso que conocemos como la cuarta transformación cierro con unas palabras del cura Hidalgo nuestro padre de la patria el suspiro bien de la libertad con todos sus dones y todos sus apreciables regocijos está ya cerca el fin de tantos días de hambre de dolor de desamparo se anuncia y está al alcance de nuestra mano de la patria